Elámbito.com ¿Te sorprendió un poco la nómina o ya lo esperabas? Hasta este punto nada me sorprende, la verdad. Yo pienso que en la G League hay muy buenos talentos, lo siempre he dicho. Siento que cada persona que está en la G League es compatible para entrar a la NBA. Entonces vienen muy fuertes también. Respeto cada uno de los jugadores. Son mis compañeros, mis rivales y amigos de competencia también. Entonces pues nada, será un bonito proceso. ¿Cómo se imagina ese día jugando en este escenario y haber remodelado por primera vez? Va a ser muy interesante. Creo que es la primera vez en mi familia desde que me fui para Estados Unidos. Es posible que me vean en una competencia en vivo e indirecto. Y pues nada, estaré muy ansioso, muy feliz de regresar a mi ciudad y poder competir al alto nivel. Y pues darle, aportar un grano de arena a la selección. Es lo que vengo dando. Jaime, hablando de México, que es el primer rival. ¿Qué sabe ese equipo? Coméntanos un poco sobre lo que va a ser ese partido. Bueno, hasta este momento el énfasis de todas las baloncestos es trabajar en la química del equipo. Poder compaginar todos por el mismo camino. Poco a poco vamos metiendo estándares de México. Un equipo fuerte, un equipo que le gusta correr, bastante físico. Entonces pues tenemos que estar muy bien preparados para eso. Jaime, bueno, se hablaba mucho de que por qué Jaime Chenique no venía a jugar a la selección Colombia y demás. Pero ¿cuál fue ese factor motivante de pronto enfrentar justamente a México y a Estados Unidos dos potencias en baloncesto que lo motivó a venir a jugar con la selección? Básicamente no es que no haya querido, solamente que los tiempos de mis itinerarios viviendo en Estados Unidos y los itinerarios de las ventanas FIBA no coordinaban muchas veces. O a veces todo era sobre la carrera. Entonces no era beneficioso ni para la selección ni para mí el hacer un viaje tan largo. El ir, llegar en la mañana, jugar en la noche y regresarme enseguida. Entonces no valía la pena hacer ese sacrificio. Pienso que el desgaste físico viajando es bastante alto para todos los jugadores. Entonces también tenía que respetar mi cuerpo en ese sentido. Este verano, por el tema del factor COVID, ya las competencias volvieron a su normalidad. Lo que permitió que se expandieran los tiempos de training camp y todo eso. Y no me tengo que reportar sino hasta septiembre, hasta Estados Unidos. Y aprovechar para seguir en forma y seguir entrenando en Colombia. Pues obviamente seguimos con la ilusión. Creo que todos los días venimos aquí a competir el uno a los otros. Nosotros no solo aplicar los entrenamientos, también tenemos que aplicarlo en los partidos. Y pienso que ese es el carácter de los colombianos. Tenemos que sacar la casta siempre. Y nada mejor que jugar en casa y jugar en Barranquilla, que es un gran espectáculo. Lo ha demostrado y lo ha seguido demostrando que Barranquilla es la casa de la selección. No es tanto para fútbol como para baloncesto. Y pues nada, tomar ventaja de jugar en casa. México será un rival. Jugaremos en su casa. El público vendrá también. Pero creo que eso muestra el carácter de los jugadores. Es jugar en competencias ajenas o en escenarios ajenos a nosotros. Porque te brinda esa piel dura, como se dice en Estados Unidos, para afrontar las situaciones cuando el juego va a favor tuyo. O sea, no es misión imposible, ¿no? ¿Ah? No es misión imposible. Absolutamente no. Creo que en la historia, en muchos del deporte, siempre han sorprendido. Siempre hay una, ¿cómo se dice? Cinderella. No sé cómo se dice en español. Pero siempre alguien sorprende. Y pues nada, agradecido con Dios por darme la oportunidad de venir y aportar mi grano de arena a la selección. Jaime, ¿qué hay novedades ahí sobre su futuro? ¿Dónde jugará la próxima temporada? Pues, habrá sorpresas. ¿Sorpresa quiere decir NBA? No sé, Ernesto. Pero esa sorpresa ya no sería en los Wizards, sino que de pronto otro equipo. Si yo supiera, te lo dijera. Yo creo que aquí ahora, en estos momentos, no vale mirar si se puede. Aquí vamos todos contra todos y al 100% no pensando en que, ok, si perdemos esto, si ganamos este. No, absolutamente no. Pensamos, tenemos la mentalidad de ganar todos los encuentros. Y pues, pienso que nos estamos preparando para eso. Entonces, aquí no vale el 50-50, sino el 100% todos los días. ¿El mensaje para Colombia cuál es? Que vale la pena soñar. Siempre lo he dicho, este es un muy buen grupo. Creo que es uno de los mejores grupos en la historia de Colombia. Por primera vez estamos todos completos. Y pues nada, gracias a Dios, cada uno está aportando lo más que se puede. Tenemos jugadores en la alta competencia, en Europa, en Turquía, jugando Euroliga, con grandes competidores y pues nada, aquí todo el mundo suma, incluyendo el talento local que cada vez se está exportando más a Sudamérica, a las competencias de Sudamérica y pues nada, tomar ventaja de eso.